Quiero cantar, quiero decir Todas las cosas que llevo dentro Quiero cantar a ese lugar Dejar hablar mis pensamientos Un cielo azul has de encontrar En esa tierra de mis recuerdos Su catedral, su hayalay Y sus carreras que es un contento Y por esas calles te vas a encontrar A lindas mujeres que quieren en serio Hallarás amigos también de verdad Que te dan la mano porque son sinceros Si miras que linda se ve la ciudad Al llegar diciembre con sus alegrías Y en la primavera te vas a sus playas Y Juan es hermoso de noche y de día Hay gente que dice Esta y otra cosa Gente que no sabe Cual es la verdad La vida la vemos De color de rosa Aquí la pasamos siempre sin llorar Y por esas calles Y por esas calles te vas a encontrar A lindas mujeres que quieren en serio Hallarás amigos también de verdad Que te dan la mano porque son sinceros Si miras que lindas mujeres que son sinceros Si miras que linda se ve la ciudad Al llegar diciembre con sus alegrías Y en la primavera te vas a sus playas Y Juan es hermoso de noche y de día Y Juan es hermoso de noche y de día